bueno y después de seguir caminando horas horas y horas y más horas y menos ahora ya estamos en otro vídeo más ya tomamos bastante agua pues estamos en otro potrero más las mismas vagas pero otro potrero bueno de verdad van a llenar el agua yo creo que los bars aquí bueno un refresco lo vamos a decir a juan que los invité que nos invité a un refresco a todos vamos entonces caminado porque ahora sí de juan que llegamos a la donde hay de todo de todo que solo mangos creo que hay para mírame bien pasenle bien quisiera morirme de una buena ya te he dedicado a una canción a una novia juan que estoy escribiendo yo soñando que estaba puch y que tan lindo en una fiesta y cuando siento la alarma me estaba sonando una canción bien en serio próximamente voy a escribir una para ahí para una persona muy importante ah bueno y éste ya la de escribir una pero no me salió adelante pues ahí la daniela creo que la va a rifar próximamente en los trompes tienes que ponerte las pilas por si da vuelta el mundo bueno mire carmelo aquí para ambas juan no sea grosero no este palo como ya está viejo yo no tiene hormigas no no tiene es pachuso está bueno hormigas y ya está viejo porque la conserva debajo de las axilas en el pache yo creo que aquí no se van a poder pasar aquí se maneja un garro tan cholo Ramón entendí ahí está mire yo sin nada en las manos ah no se van a retirar la piedra deseaba tener ahí una un par de rifles aquí en las manos como que la máscara quien ha visto la película de la máscara si te vas a ir a buscarme vos juan gaven y se ayuda por aquí por aquí no tanto cuando voy a pescar nada más crepo por acá mire la ardilla de Ramón como esta vida hartándose una semilla de castaña ¿está dónde? ¿está dónde? aquí en la sondra a este lado a este palo ah sí no pero no la alcanzan a detectar hasta allá la cama pues ya la observaron ¿está mantecha? ya ya no la atreí hombre ahí está acá está ahí está ahí está el jack ahí cayó sí pero acá se viene no se va a tratar de ir a pasar por acá ajá juanga subiste ese perrito ya va salido ¿cuál? no verga no se la iba a ver allá va mira allá va ya hasta allá va ajá yo aquí arriba me parece conocido como que es el mismo de Cuilapa el rillo porque está aquí arriba mira ahí hay mango de oro también pero como no pero como no todo lo que brille es oro en serio y por qué no lo dijo no hay como aquí si me hacen leña me queman como voy a hacer para olvidarte vida mía con cuidado no se vayan a cholayar si estas hipotas y aquí si no hayamos lo que Juan quiere vamos a Juan y de verdad aquí hay mango de fuchsia Juancho hola pues si pero la misma persona que le habías hecho la primera canción le vas a hacer la otra si y por qué ah dos de un solo dos oh mira mira como este bonito es para sí está bonita yo sé que usted hasta me va a decir ey rola mira para la clara dale pues quiero oírla no sean pesos loco saludo saludo para mi amiga gracias ahí me estaba cantando reggaeton estaba una cachucha aquí yo vos le estabas cantando como le cantaba no yo estaba cantando pero no le voy a cantar así porque desperdicio mi talento es verdad ya lo ha visto usted ahí este hipote inspirado si ah si todos salimos de la casa ah pues si pero no piense mal ah pues bien yo me imagino para que él se inspire ah yo pensé que cuando cantaba se salía de la casa que nos asustaba pues si la canción que le va a hacer a esa persona va a hacer para matarla de la emoción ah pues si la va a matar de un solo oye oiga Juan de la gallina gavilán gavilán que anda va carmel no ya no hay gavilanes carmel allá está juancho vamos si quieren mejor donde está juan ya lo vio carmel ahorita lo va a ver en el cielo si le dijo bueno saludos para todos los amigos que nos ven a esta hora del día y pues estamos ubicados en el río cuilapa un río bastante largo pero bastante chiquito bastante largo bastante chiquito no pero que si es en el río le vamos a ampar una pedrada a carmel que carmel ustedes le creen de 10 palabras que carmel no es ni una verdadera va lorena es mentiroso papá o no va que no eso me gusta carmel es una gente sabia salió volando mecho es que carmel a ver que mira ahí está cantando carmel ahí está cantando un pijullo está cantando pero tienen gusanos por qué se ha venido a cortar porque me comió uno no no tienen los azones no tienen ni los que andan los dores no tienen valor pelélo pues y los comemos con sal y chile ah el jamango es diferente de oro y no brilla y no brilla para que vea que si es oro hay oro ah si brilla mire ajá el aceite que usted le anda dejando ajá 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 lo que pasa es que como ya de familia viene y te esprimo el vino ajá ajá por eso porque yo vi una persona brillante inteligente entonces por eso no quiere dejar no quiere va lore que nosotros todos vamos brillantes nunca se quiere callar hagan lo que le hagan vamos a ver donde esta calle Juanchu que paso pues te van a sacar el jugo ay si carmelo carmelo y las agroras las conoce si una chiquita don ramón ajá ese es el que usted había visto si el que fue ah salvado si hay una culebre le pasaban los nariz me quedaba gran nariz sota juan son mi hermano ah van juancito ya nos tiene ahí bajado unos manguitos para que nosotros los deleitemos juan dijo juan que eran unos mangos que estaban sanitos ya vamos a verlo quiero verla está bien está bien maurito huele rico rico este será bueno que esté bueno quien sabe bien mira lo que está pelando juan b es que estos no tienen gusanos ramón pero yo me los imaginaba más sazones ramón ese vamos a quitar la macarilla para comer así vamos si quieres coma solo porque distancien sin un metro cada uno no bromas tranquilo y coman mangos coman mientras yo esté vivo porque cuando yo me muere se van a sacar todos los palos de mango bueno juancito mandamos un saludo a todos especialmente a todititos como lo es la amiga teresita sus hijos aníbal linares el amigo darwin también saluditos para wilmer y para todos los que ven nuestros videos también para Cecilia y don Miguel así es saluditos 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 para don Vicente Fernández también para Joan Sebastián que me dijo que me voy a vivir a las mansiones de él pero está lejos y también para la amiga Cecilia y el esposo como dijo la Caro y también para la amiga Graciela y su papá sus hijas también saluditos también para toda la familia Corletos para el amigo Henry también Graciela y todos los que ven nuestros videos así es Irene también para el amigo René Mendoza también que creo que siempre ve los videos el amigo José también el que nos regaló las congas también y para todos también para la amiga Rosita también para todos en general gracias y bueno nuevamente esperando también que allí yo saludaba a una muchacha pues no sé qué pasó con ella no sé si perdió el teléfono qué pasó pero si ve este video pues puede comunicar conmigo para la amiga Norma saluditos y espero solo le pido a Dios que ella esté bien porque ella ella pues tenía sus ciertas enfermedades pero esperando que ella esté bien y pues que Dios la cuida donde quiera que esté y si ve el video y quiere comunicarse pues puede hacer ahí están los números de teléfono saluditos bueno y con estos saludos nos despedimos y bueno también para el troquero también saluditos y que Dios los cuida donde quiera que esté para el gato de California y para el gato negro también hay un gato negro pero creo que en la Sin Seno no hay paraíso saluditos 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 el ruso sí aquí estamos mire rodándole unos mangos también para Carlitos Carlitos Corleto aquí estamos también para el este cómo es que se llama para Catalina saludos para la amiga Madri, Santiago y la Catalina la que está en Sin Seno no hay paraíso Sí, hay. Nos vemos a Marroca de Taurulán. ¡Tierra, no! ¡Nos vemos en un próximo!